Vamos a ver algo de Defensa y Justicia, el fútbol que le gusta a Pagani dice el Zócalo por esto, mira Brasio, mira lo que toca este equipo. ¿Y qué? ¿Y eso se lo enseñan a los jugadores a tocar? Totalmente. ¿Cómo le van a enseñar a jugar? ¿Y por qué no lo hacen los otros equipos entonces? Porque hay alguien que se los enseña. Porque no asumen riesgo. Este es un equipo que asume riesgo. No, son salas, me quieren ponerlo. ¿Asumen riesgo? Claro que sí, lo viste que hicieron tres goles y después hubiera hecho cinco. No, 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 no. ¡Asumen riesgo! Mirá. ¡Asumen riesgo! En 20, 20 o 30 metros entre el jugador más adelantado y el último defensor. Bien apretadito, bien cerrado, empiezan a generar espacio. Sí, yo quiero decir que Defensa y Justicia jugó muy bien, pero me parece que ayer fue superado. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que es natural. Hay un equipo que con el presupuesto de un jugador le paga un plantel entero. Quiero decirte con todo cariño, en cuatro fechas no ganó todavía. No. Empató tres y perdió uno. Le hicieron un programa de partido un poco difícil. La realidad es que, claro, jugó contra todos. Jugó contra todos. Le hicieron un... El sábado jugó con el Barcelona. Claro, el sábado jugó con el Barcelona. Y que además, la verdad es que ese técnico está armando un equipo nuevo. Pero ve, mirá. Son dos jugadores nuevos. Salas cuando hay por abajo, Horacio. Esto no es improvisado. El movimiento de la cancha... No, 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 no. Todo está bajado. Es cierto. ¿Sabes cómo lo hacen? El tipo le da concepto. Los entrenadores existen. Existen y le dan concepto. No, pero no es solo concepto, Horacio. Pero lo que tienen que jugar son los jugadores. El concepto es hablar. Y esto es trabajar. Ellos lo que hacen es dividir la cancha en 16 cajones. Y tienen que ir ocupando los cajones cada uno. Y bueno... Los cajones lo van a ocupar lo muerto que van a quedar. Aunque te moleste, es así. Y alguno te lo vas a cargar vos, ¿no? Horacio a este ritmo. Esta jugada fue absurda. Una amarilla absurda. Lo que logra Defensa y Justicia es algo que es difícil en el fútbol. Y que tiene mucho valor. Que es poner a los jugadores mano a mano. Jugó muy bien, muy bien este chico, Elías Gómez, que jugó de la Atlántida por la izquierda. Que además gambetea, como si gambeteaba, de pie a pie. Hace movimiento de pie a pie. Es una jugada de gol. Acá hay un error en la salida de Nacho, ¿no? No, bueno. Es un gran gol. Es un gran gol. Es un gran gol, por más que no haya podido salir Ríder. Y empieza a mostrar Moreira muchas dificultades en la marca. Ya van dos partidos que muestran muchas dificultades en la marca. Es cierto. Y si River vos decís que lo superó a la defensa en juego. ¿Por qué se habla tanto de defensa? Es porque es muy meritorio la defensa y justicia. Con un equipo nuevo. Que ya había mostrado el torneo anterior. Un fútbol agradable, un fútbol lindo. Y que le sacaron, o que se fueron, o que vendieron la mayoría de los jugadores. Que armó un equipo nuevo con poco presupuesto. Me parece que... El gran mérito está en que intenta sacar resultados jugando de una manera que la pasión de los equipos que quiere sacar resultados. Vamos a hablar claramente y sin mariconiar. Es muy probable que si defensa no jugará de esta manera, no tenemos pruebas. No. Pero le diría peor. No, pero ¿sabes cuál es el tema? El fútbol argentino tiene dos campeonatos en uno. Hay un campeonato de equipos ricos y hay un campeonato de equipos muy pobres. Pasan todos lados, pero acá está más sentado porque son 30. De los equipos que juegan sin presupuesto, para no decir pobres, de los equipos sin presupuesto, Patronato, Rafael, Lázaro Miento, Quilmes y algunos más que me estoy olvidando, Defensa y Justicia es el mejor. Entonces, Arsenal, es un título en sí mismo ser mejor que eso. No le podemos pedir que sea mejor que River. Yo creo que a diferencia... Digámosle que sea mejor que eso. A diferencia a lo que vos estás diciendo, acá en el fútbol argentino no hay ningún equipo rico. Son todos equipos pobres. Porque los jugadores buenos no están acá. No, no, no. No son igual River, Boca y San Lorenzo. Salvo con equipos como Quilmes, Patronato, ¿cómo salió San Lorenzo? Empató una una. ¿Sabés Quilmes en el partido? Sí, se dejó los suplentes de San Lorenzo. Patronato, lo superó, pero ampliamente. Los suplentes de San Lorenzo. Y Torrico volvió a salvar a San Lorenzo. Entonces le digo, no hagamos una cosa de equipo rico y equipo pobre. ¿Cómo que no? Eso pasa en España. Que en la zona la juega con un suplente. ¿Y España con el avalé? No, no. ¿Leo con el avalé? No, no. ¿Leo con el avalé? No, no. Pero acá, Defensa y Justicia se arma con los descartes de los demás. Te lo digo el equipo. Rossi. Pero el descarte y la estrella, la diferencia es mínima. Bueno, también no importa, pero el que elige se tiene que hacer cargo. Porque los afanan a los clubes. Bueno, no importa. Mientras River le presta a Barbosa, a Defensa y Justicia, se gasta 7 millones de dólares entre Lolo y Mina. Entonces no puedo decir que uno no es rico y el otro pobre. Mientras River gastó 6 millones de dólares. Yo lo que te quiero decir es que la diferencia entre Barbosa y Mina o Lolo no es tanta como la que hay entre Mina y Lolo y Piqué. ¿Por qué gastaste la jugada una y otra? En plata sí. ¿Y por qué gastaste la jugada una y otra? En plata también. En rendimiento y en plata. En plata hay mucha diferencia. Leo, leo, rompe el esquema Defensa porque acá hay una concepción peligrosa a nivel sociedad que el pobre tiene que ser sumiso ante el rico. Y lo que hace Defensa es decir... Ninguno, en la Argentina no es así. En la Argentina no es así. Hay equipos que salen a jugar 4-4-1-1. Pero no, ¿y qué tiene que ver? Hay equipos grandes que juegan 4-4-1-1. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, eso es lo meritorio de Defensa. Porque tiene un entrador que le gusta otra forma de jugar. Elige que si tiene que morir, elige que si le toca morir. Lo que pasa es que vos te compraste el discurso de que jugando defensivamente se consigue mejor el resultado. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, pero sí es el recurso. Es el recurso. Porque tiene un entrador que es diferente. Porque no está prostituido por el ambiente del fútbol. No lo sé. ¿Porque viene de otros palos? O porque le gusta el fútbol. ¿Por qué viene de otros palos? ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no juega iguales? Lo que pasa es que vos no lo ves. Juega igual. ¿La Ballén? ¿Cómo juega? ¿Cómo juega? ¿Juega todo atrás a San Martín y San Juan? Perdón. ¿San Martín y San Juan juega todo para atrás? ¿Y qué tiene? ¿Grandes figuras? No, no. Acá no se hace. El ícono de defensa y justicia. No, Marcelo. Vos te comiste el discurso. ¿Cuál? Que es mayoritario ampliamente entre los periodistas. Es que hay que jugar todo atrás, a la segunda pelota, a rebolearla. Entonces, claro, cuando aparece un equipo que juega más o menos bien, llama la atención. No, pero no pasa por ser defensivo o ofensivo. Pasa por, primero, lo que hace defensa y justicia, sí, a gran diferencia de los otros equipos que tienen la misma capacidad de jugadores, querer tener la pelota. La gran diferencia entre Quilmes, Sarmiento y todo lo que nombramos antes, es tener la pelota. Pero eso no lo hace más ofensivo o más defensivo. Lo hace más protagonista de los partidos. No, no, y más ofensivo. Pero no le tengamos miedo a la palabra. Defensa y justicia es más ofensivo. Vos lo ves atacar y ataca con mucha gente. Se la pasa lo que más es ser ofensivo. Esa es la diferencia. El fútbol argentino está acostumbrado a rebolearla, a chocar, a pelear, a pegar. Y eso es poner huevo. Y los que juegan, está devaluando, es un gil. Defensa pone huevo. ¿Por qué? Porque también los árbitros, en el 99% de los casos, dirías Marcelo Marcio, pero hay un 1%, en el 99% de los casos, protegen a los que pegan patada y a los defensores. Nunca cobran el foco para los delanteros.